¿Qué es Linares Biodiesel Technology? Un ramal ferroviario específico para el transporte tanto de materias primas como ya la materia elaborada para el biodiesel. Bien, esta planta se crea en 2005-2006 cuando se produce la OCM del azúcar, a principios de la primera década de este siglo, a partir del 2002-2003 y demás, que es lo que hace desaparecer la azucarera. La empresa recibe una serie de ayudas de fondos, lógicamente de esa OCM, para reconvertir, reciclar o reactualizar la actividad. En ese momento se crea Linares Biodiesel Technology, que inicia su actividad en el 2007, pero en el 2009 tiene que cerrar porque el biodiesel por entonces tenía que pagar una serie de cuotas y no era rentable su producción. Por lo tanto, ha estado cerrada unos siete años, aproximadamente, tres, siete, ocho años. Es a principios de este año cuando se produce una inversión de un grupo que se llama Solindex, Soluciones Industriales de Extremadura, que aportando su tecnología y la adecuación de equipos tecnológicos para una mayor obtención de un mayor rendimiento en cuanto al producto a elaborar, al biodiesel, y que al mismo tiempo también diversifica una serie de materias primas también para ese producto. De hecho, ellos producen biodiesel, están preparados para unas 100.000 toneladas de producción al año y producen también otra serie de materias como la glicerina, donde elaboran 10.000, y otros productos y otras materias como puedan ser gomas y demás subproductos que también se suelen utilizar para esto y lo que son también ácidos grasos y estas cuestiones. Bien, estas familias visitan el ayuntamiento, me piden una cita, ahí por el puente de febrero aproximadamente, el día de Andalucía, no sé si fue 20 y algo, o ya ha pasado el día 1 o por ahí, o 2 de marzo, cuando recibo la visita de Líbite. Hasta ese momento solamente había dos personas en Líbite, porque durante siete o ocho años han estado manteniendo esas instalaciones, para que no se deterioraran en exceso y que pudiesen en cualquier momento poder reincorporarse a la actividad industrial. Es en ese momento que Solindex apuesta, invierte ese grupo financiero y a su vez tecnológico para poner en marcha y rentabilizar la obtención de biodiesel. Y desde ese momento, desde el 1 de marzo, en que viene por el ayuntamiento, lógicamente tienen una serie de cuestiones de carácter urbanístico que plantear. Y de hecho, la semana pasada mismo estuvieron aquí. Durante este tiempo han creado veintitantos, no sé si llega a los treinta puestos de trabajo. Tenían veintisiete, veintiocho, alrededor de los treinta. Y su objetivo es crear cuarenta puestos de trabajo en el momento que incorporen esa nueva tecnología, para lo cual necesitan, y ahí es donde tiene que estar, no poniéndose medallas nadie, sino donde tiene que estar la Junta de Andalucía, para esa actuación, lo que es solicitar la autorización ambiental integrada, puesto que cambia la normativa en el 2007, a partir del 2007 cambia la normativa, y Medio Ambiente exige una autorización, una serie de requisitos, unos criterios específicos, para solicitar, y es lo que nosotros le hemos facilitado, y le estamos facilitando, para una serie de equipamientos industriales y de tecnología, complementarios a los que tienen actualmente, para llegar a esos cuarenta puestos de trabajo, aumentar la producción y, sobre todo, diversificar los productos, que utilizan como materia prima para el biodiesel. Todo, lógicamente, para la mejora de esa producción industrial. Y que nos satisface que eso ocurra, es verdad que ya hay veintitantos puestos de trabajo, y puede haber hasta cuarenta, en el momento que tengan la autorización ambiental integrada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esos son los pasos que hay ahora mismo. En ningún caso, he oído por ahí una cifra, en ningún caso, estas personas, porque además han empezado a funcionar ahora, han recibido 30 millones de la Junta de Andalucía, o más de 30, como he escuchado. Las cosas hay que decirlas como son. En su momento, si esa cantidad se la dieron en su momento a la azucarera, hace 15 años, bueno, no discuto yo eso, pero lo cierto es que esto es una actividad nueva, y que además la sinergia económica o de ayuda, complementos o incentivos que puedan tener, esta empresa solamente han sido un fondo reindus, que se les concede meses atrás, ya meses, antes del cambio de gobierno, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, antes del cambio de gobierno en Madrid, y lógicamente han solicitado la ayuda que tiene Diputación a la creación de empleo, y que cuando cumplan con esos objetivos y esos criterios requisitos que debe marcar la Administración, en este caso la Diputación, y cumplan con ellos, recibirán lo que está estipulado, no sé si es un 25% de la plantilla y demás, con esos criterios una vez comprobados y contrastados. Esa es la realidad. Nos satisface enormemente lo que está pasando allí. Yo podría haberme ido a hacerme una foto a 1 de marzo, el día 1 de marzo, por el puente, pero como yo creo que lo primero que tienen que hacer las cosas es funcionar, ser reales, pues todavía no he ido, iré cuando estén los 40, que es el objetivo. Yo iré a hacerme una foto allí, pero para darles las gracias a Solindex y a esas personas que han sido capaces de reiniciar una actividad industrial, creando puestos de trabajo y sobre todo de vanguardia tecnológica en cuanto a las nuevas energías y dar energías alternativas, como de renovación, como es lo que es. Yo he oído que decía el parlamentario del Partido Socialista que, por eso digo, lo de los más 30, ojalá, mala inversión hubiera sido. Si para 30 personas se dan 30 millones de euros. Mala inversión para ellos, para la empresa y para la administración. Por lo tanto, las cosas en su sitio, como son realmente, y en el momento que ellos tengan consolidado ese proyecto y tengan esa autorización medioambiental absolutamente indispensable, entonces bajaremos, bajaré con ustedes y veremos las instalaciones y felicitaremos con satisfacción a ese grupo inversor, sobre todo a Solindex, que ha sido quien ha aportado la aportación tecnológica, tiene patentado una serie de mejoras en los equipos para la obtención del biodiesel, que es lo que ha hecho rentable esto. No solamente lo están haciendo en esta planta de Linares, lo están haciendo en otros puntos de España y con ello lo que demuestran es la importancia de la investigación y sobre todo de la innovación en equipos tecnológicos que permitan aumentar la competitividad de empresas y sobre todo en actividades que no lo eran hasta ahora. Esa mejora es la que nos satisface y eso es lo que necesitamos en el Linares. Ya si quiere cada cual decir que es que eso es el plan Linares futuro, pues bueno, lo que quiera decir cada cual. Yo no voy a entrar en polémica de esas. A mí lo que me satisface es que Libitex, como se llamaba originalmente, como se sigue llamando, funciona, que va a haber, que ya hay un buen número de personas y que va a haber más. Y como la actividad la han comenzado a primeros de junio, pues no hemos ido a aprovechar políticamente esa foto ni nada de eso. Otros sí. Todavía no han dado nada, pero ya han ido a hacerse la foto, ¿no? Que me parece muy bien, que yo no voy a discutir que quien quiera vaya a dar la foto, pero a mí normalmente me gustan las fotos cuando ya están las cosas hechas y cuando es una realidad que es contrastable y apreciable y se puede ver y tocar, ¿no? Básicamente esa es la información que os quería dar, ¿no? De cuál es la situación, puesto que me habíais preguntado uno por uno para dar la información conjunta a todos los medios. Esa es la situación del Libitex. ¿Puedo decir que se ha dado desde el Pesón Pasa? Bueno, si no, es que sea falsa. Es que está dicha para ponerse medallas y no se trata de eso. Si alguien tiene una medalla aquí es Solindex, que son los que han aprovechado esas viejas instalaciones que había ahí y que, bueno, las están actualizando y que esa puesta de Solindex y, por supuesto, del Libitex que han mantenido ahí, pero había dos personas nada más para el mantenimiento, dos técnicos de mantenimiento por esa estructura industrial, lógicamente infraestructura industrial que no podía quedarse obsoleta del todo, ¿no? Además, de todas formas, siempre tiene el deterioro una, no se tira una empresa siete u ocho años parada, pues por mucho que la mantenga, el deterioro se combate hasta cierto punto, ¿no? Ha sido la puesta de Solindex la que ha intentabilizado esa actividad. También supongo que en el mercado ha cambiado la situación del biodiesel a nivel global, que esto va mucho más allá de nuestro terruño, de las estaciones de Baeza, del Libitex y demás, ¿no? Un planteamiento global del biodiesel y demás, ¿no? Entonces, cada uno podrá decir la información como quiera. Yo creo que he dicho la realidad. Cada cual se puede poner las medallas que quiera, pero lo que es, es. Y además, lo que yo acabo de decir es contrastable, es reconocible y sobre todo se puede verificar, ¿no? Que esa es la realidad. En ningún caso ha puesto en Libitex 30 millones de euros la Junta de Andalucía, sencillamente. Si no, se lo pregunto a ustedes, a ellos, a ver que han recibido un millón de euros de los fondos REINDU para la incorporación de esos equipos tecnológicos. Y esos los tienen que devolver, ¿eh? A un bajísimo interés o sin interés, con un tiempo de carencia, que dan la administración y el ministerio. Y que, bueno, están para esas cuestiones, para la innovación y la implantación de proyectos tecnológicos o de adecuaciones tecnológicas para rentabilizar actividades. Actividades empresariales económicas, industriales. Esa es la realidad.